¡Suscríbete al canal! Haciendo un equipo para el día de hoy día, pero no se pudo dar por este tema del coronavirus, que de todas maneras es algo para todo el mundo, pero vamos a esperar ahora que empiece de nuevo el campeonato y salir adelante a ganarlo. Sebastián, ¿cómo te va? Bruno Guinocchio te saluda, un gusto después de mucho tiempo. Sí, hola, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Bueno Sebastián, ¿cuál puede ser el balance de la campaña de Cantolao hasta el momento? ¿Están satisfechos? ¿En qué hay por mejorar? Bueno, recién está comenzando el campeonato, en realidad creo que es la sexta o séptima fecha. Nos vamos conociendo poco a poco, es un equipo nuevo, como bien se sabe, todos somos chicos en realidad, me incluyo, pero nada, un nuevo entrenador, un nuevo plantel, nuevas caras, ideas de juegas nuevas y nada, plantar lo que quiera el profe y nosotros también, ¿no? Salir a ganar los partidos. ¿Está costando un poco más en relación a la temporada pasada, en esta parte inicial del torneo, honestamente? No, obviamente por las vacaciones, la pretemporada, uno se va adecuando poco a poco al sistema del juego de profesor, obviamente es complicado, ¿no? Pero nada, recién está comenzando el campeonato y anhelo jugar más partidos de lo que tuve el año pasado y que todo sea mejor. Sí, porque bueno, se ha iniciado recién, como tú lo dices, se han jugado seis fechas, Cantolao ha ganado tres partidos y ha perdido tres, ¿no es cierto? Tú debutaste, Sebastián, un poco más para que la gente te conozca, debutaste en el año 2018, ¿no? En Cantolao. ¿Dónde te formaste? ¿En qué equipo te formaste? Bueno, sí, debuté en el 2018, si no me equivoco, en el primero de marzo, primero de abril en Cusco, contra Real Garcilaso, ¿no? Que me dio la oportunidad el profe Carlos Silvestri. Yo en Menores estuve en Alianza Lima, en este grande eventín, luego también estuve un equipo que se llamaba Deportivo Interlima y nada, Encantolado también en Menores aquí, Encantolado Nobuchi, una sede que está por mi casa. Ajá, el año pasado jugaste 26 partidos e hiciste siete goles, yo siempre he querido preguntarle, hacerle esta pregunta a un delantero, tú tienes siete goles el año pasado, como lo decía, cuando termine el año, tú te propones una meta para el siguiente año, dices, bueno, hice siete goles, ahora quiero hacer diez, quiero hacer quince, ¿estás pensando en eso o no? Sí, claro, obvio, todo delantero se pone una meta, ¿no? De repente quiero hacer el doble, jugar más partidos, tener más minutos, por ahí que tengo ese sueño de jugar un torneo internacional, pelear el campeonato también, dejarlo encantolado en la primera categoría, y nada, obviamente cada uno se pone en sus retos a nueve años que comienza y vamos poco a poco a los lados. Sí, porque además has entrado en estos partidos, ¿no? En cuatro partidos, no has arrancado en el once inicial. Sí, ahora me tocó entrar, me voy acostumbrando, a veces me toca estar en la banca, a veces no juego, a veces arranco, arranco, esa ya es decisión del profe, o de todas maneras tengo que estar con el humor y entrar a meter ganas, como me considero yo, ¿no? Sebastián, el año pasado fuiste uno de los jugadores más regulares del equipo, y acá te voy a complicar, ¿qué pasó en la parte final del año pasado, ya inicios de esta temporada, tu sonrisa lo dice todo, ya sabes por dónde va la pregunta, con el tema de universitario de deportes, por este acercamiento que estuviste con el equipo merengue, ¿qué tan cerca estuviste a llegar, sinceramente? En realidad fue un tema que, por lo último que pude hacer, ¿no? Que se dieron los goles, los partidos que íbamos ganando, estábamos en la semifinal de la Copa Bicentenario también, por ahí se tuvo una llegada bien, bien con universitarios, se cayó por X motivos en realidad, obviamente yo tenía contrato con Cantolau este año, pero nada, obviamente ahora este año que termina mi contrato, espero jugar en un equipo grande o de repente afuera, quién sabe, ¿no? ¿Cuál fue el factor principal por el cual no llegaste a la U? Porque más de una opción te reuniste con Jan Ferrari y no lo vas a negar. Esa pregunta no se hace cuando ya estás jugando en otro equipo. Yo no tuve ninguna relación con Jan, lo tuvo mi representante en ese momento que era Germán, pero nada, me comentó algo que había ya la posibilidad de llegar a un universitario, pero no se dio por X motivos, ¿no? Ajá, bueno, eso va a depender mucho de ti y de la regularidad y la continuidad que puedas tener a lo largo de ese año, ¿no? Y los goles que hagas también, como tú dices, jugar en un equipo grande o de pronto, ¿por qué no irte, no? Al exterior, tienes 21 años, eres muy joven todavía. Sí, la verdad que sí, obviamente a mi corta edad trato de darlo todo en la cancha, de tratar de demostrar un poco el fútbol que voy aprendiendo de poco a poco, ¿no? Obviamente también pensar en la selección peruana, que ahora estamos buscando delanteros y quién sabe Dios, por ahí una convocatoria no sería muy buena o no sería buena para mi persona, pero nada, eso lo voy buscando yo poco a poco, jugando, haciendo goles y nada, por ahí pelear el campeonato también y llegar a un torneo internacional. Estuviste en un partido frente a Colombia en el equipo de Ñol, ¿no? Sí, ingresé, creo que jugué media hora, 25 minutos, ingresé. Obviamente es otro roce internacional, ¿no? Como los jugadores de Colombia, que son jugadores élites, la gran mayoría creo que están en el extranjero, pero nada, nosotros también teníamos un buen equipo y siempre les deseo suerte a mis compañeros, ¿no? Sebastián, ¿qué sientes que tiene que tu juego evolucionar para potenciarte como atacante? Por ahí ahora, este año lo vengo practicando, perfilarme por ahí, no jugar tanto de espaldas, ¿no? Que yo juego bastante de espaldas, voy a la fricción y todo, el juego aéreo, pero eso lo voy entrenando poco a poco. Ahora me quedo con el entrenador, bueno, con el preparador de arqueros que también me ayuda, ¿no? Me hace unos tics y todo y eso voy aprendiendo poco a poco. Han pasado seis fechas. Para ti, ¿cuál es el mejor equipo del torneo? ¿El que más disfrutas viéndolo a nivel futbolístico, Sebastián? La verdad que todavía no tengo uno, no te podría decir uno, porque recién está comenzando el campeonato, todos tienen altos y bajos, uno nunca sabe la regularidad que puede tener un equipo, pero creo que todos estamos parejos, todos estamos para la pelea del campeonato. ¿Cómo te preparas, Sebastián? Siempre lo comento yo, bueno, en mi familia hay muchos exjugadores ahora, tengo un hijo que está tratando de ser jugador de fútbol también profesional y es complicado cuando te toca estar en la banca, Bruno. ¿Cuál es la motivación que tiene el jugador todos los días? Porque dentro del equipo, en los entrenamientos, hay mucha competencia entre ustedes, ¿no es cierto? Y cada uno lucha todos los días para ganarse un puesto en el once titular. Y de pronto no te toca jugar, de pronto sales en la banca y no juegas en los 90 minutos. ¿Cómo te motivas? El tema de la mente, el estado emocional del jugador para seguirse, seguir motivándose y demostrar que puede estar en el once titular también no es fácil, ¿no? Sí, obviamente esas son las decisiones técnicas, ¿no? Pero cada uno lo va buscando en el entrenamiento. La forma en la que entrenas desde el lunes hasta el fin de semana, tienes que ganarte el puesto, ¿no? A veces es complicado estar en la banca cuando uno viene jugando, ¿no? Pero te toca esperar, obviamente el profe sabrá por qué lo hace, de repente el otro está mejor que uno, pero nada, eso te tiene que motivar más, a que te esfuerces más para estar en el once titular. Y generalmente los jugadores, uno a veces piensa, entrena el equipo por la mañana, termina el entrenamiento, ¿tienes un entrenamiento especial por la tarde? Sí, bueno, ahora estoy entrenando en las tardes, martes y jueves, entreno personalizado también para potenciar la técnica, lo que es lo físico, y eso para que me ayude en mí también. Sebastián, para terminar de mi parte y agradecerte por tu tiempo, en tu corta carrera profesional, ¿quiénes han sido los defensores que más te han complicado? He tenido varios, varios, el año pasado que se fue, era un defensor rápido, complicado, Narváez, por ahí también estuvo Cela, que ya todos lo conocen, que es fuerte, tiene buen jugadero, es bien rudo, y también el mismo Orlando Contreras, que en los entrenamientos me para pegando a cada rato, cada vez que lo paso y me la deja. Con tanta experiencia, ¿no?, el chino. Sí, la verdad que sí, me habla bastante, ¿no?, me dice qué es lo que hacen los centrales, cómo te marcan, uno cuando te anticipa y todo, toda la experiencia me la da el chino Contreras. Bueno, Sebastián, ¿qué han planificado ahora con el equipo, el técnico, los dirigentes? ¿Cómo van a ser en estos días que tienen, que bueno, no libre, que se ha suspendido la Liga 1 Movistar hasta el 30 de este mes, qué es lo que van a hacer, cuál es la planificación, ¿les han dado días libres cuando vuelven a los entrenamientos? Bueno, todavía no hemos conversado eso, solo el día de mañana se suspendió el entrenamiento, el día de hoy sí fuimos a entrenar, pero de repente nos harán un comunicado el día de mañana, pasado, no sé, pero lo más seguro es que entrenemos el lunes y hagamos, entre comillas, una mini pretemporada, ¿no?, hasta que otra vez el campeonato comience, ¿no? Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de hecho, la mejor de las suertes para ti, que sigan los éxitos y que tu carrera siga en crecimiento, ¿no? De repente sería lindo verte el próximo año fuera, en otro equipo, en una liga más competitiva. Sí, bueno, eso es lo que anhelo, ¿no?, eso depende de mí, obviamente, depende de cómo me entrene, cómo me esfuerce, de los goles que haga, de los partidos que juegue, y nada, bienvenido sea, si por ahí yo hago un equipo grande o me voy afuera, ¿no?, eso ya depende mío y de Dios. Listo, Sebastián, un abrazo, que te siga yendo muy bien, que siga creciendo a nivel profesional y personal. Un fuerte abrazo. Dale, gracias, nos vemos.